The Wild Project El juego, no sé qué, digo, este juego es viejo Y eso, yo lo juego Y lo que te digo, que si tengo menos Beware y me ven tal Creo que hay una comunidad, mucha gente me lo dice Ole por ti, subiendo lo que te salga a los cojones Dí que si no le cuento, entonces me creo como una Una comunidad guay, quiero leer el chat Yo lo digo, quiero estar jugando Y interactuando con el chat Pero quiero tener un chat Que me sienta cómodo leerlo, ¿sabes? No quiero locura No quiero gente que tenga, no sé Tampoco pido que tenga un IQ De ITIN, pero yo que sé, un poco No, pero da pena, por ejemplo Yo en, o incluso A lo mejor en este mismo Chat de, si es en YouTube, lo estáis viendo en YouTube en directo Bueno, en directo, en estreno Los chats de YouTube, por ejemplo Ahora yo he subido The Last of Us 2 Claro, veía el chat Y puta Bolivia Ecuador Subnormales, que dices Perú, no sé qué Pero, tío, a ver, a ver Que la broma está más repetida que el andar Cabrones O sea La gente le encanta repetir la misma broma Pero duele, es como Pero, ¿qué ganáis? Si es que Viva tal, viva no sé cuánto Viva tal partido político Viva tal partido no sé qué Eh... Es una locura, tío Yo, a mí a veces Depende la hora en la que streame y tal Me viene un tipo de gente que digo Es que directamente lo peto O bloqueo esas palabras Porque digo, es que no quiero estar aquí Ya lo he dicho Que prefiero tener Calidad que cantidad Total Oye, hay una cosa Tengo que ganar enemigos Me los gano, ya está Pues Enemigos no, pero No, hombre, tampoco enemigos Que no me veas Que no me veas, simplemente Que no me veas Mensaje de Mangel Si no te gusto, no me veas Es el mensaje No, no me veas, no Simplemente no Mi contenido no va dirigido a ti Entonces no pierdas tiempo conmigo Porque no te voy a dar lo que esperas de mí Mucha gente Se espera de mí Que le voy a dar una cosa Que luego me ha salado y se va No, mucha gente se ha quedado quizás Con la imagen de los vídeos del Rubius Y tuyos Que es más del puro cachondeo Si Cien por cien Yo lo entiendo Yo lo entiendo Yo los canales O sea, los canales En el canal de Rubius Si que Pues eso, más locao Pero era con otros tiempos Ya ves Era con otros tiempos Y otro momento y tal Y ahí pues no me importaba hacerlo Es que el propio Rubius Hace otro contenido ahora O sea, ya no tiene mucho que ver El Rubius actual De hace seis años Es otro Es otro tipo también de humor El que hace Es más tranquilo También se nota el cambio suyo Sí Más tranquilo, sí Quizás hace más Bueno, está en streaming Como todo Claro, sí Sí, sí No sé, tampoco es que lo vea tanto O sea, sí Bueno, habla O sea, aquí no sé Hace cosas Sí, está ahí, ¿no? Sí, ha cambiado Hemos cambiado Está ahí No estamos Los únicos que no cambian Mangel, Vegetta y Willy Me cago en la puta Son eternos, tío O sea, no cambian Los cabrones Siguen al pie del cañón Es que Willy es Willy Es que es increíble Eh, no Yo de verdad que admiro La constancia De cada día Un vídeo Es que es una locura Willy antes era más serio Hablando Ahora es como más animadete ¿Sabes? Oye, todos Pero antes era como más de usted No, hombre Antes era una Antes se parecía Que viniera del cementerio De enterrar ahí A la familia Pero todos, ¿eh? Todos tenían Es que Vegetta tiene una voz así El Vegetta lo entiendo Que esté ahí Porque es que tiene una voz Muy carismática Y atrae Total Atrae Atrae la gente Tiene voz de serie de dibujo Animado Sí, sí, sí De animación ¿Sabes lo que te digo? De animación Total De las dos ¿Sabes? Sí, a las cinco de la y media de la tarde ¿No? Después del cole Con el bocate en hojilla Pues no, Willy no es que tenga Nada destacable Pero es Willy, ¿sabes? Es como un plan de Hostia Con solo Velo reír A Willy Sonreír Ya te ríes De este que guay Ya es lo que tiene también Ser leyenda O sea, el día a Willy Y Vegetta Y tú también Y Rubio Sois leyenda Y yo también Somos ya personajes legendarios En el sentido de que Llevamos tantos años Nos han visto tantos millones de personas Que ya te crea Se crea como un misticismo a tu alrededor Que eso también ayuda Que la gente ya directamente te vea Hagas lo que hagas Sí, no, no También Porque hay gente que Ya por el hecho de ser antiguo Para así decirlo Pues dice Este titiano mola Que a lo mejor no escarba en ti Que a lo mejor le puedo ofrecer Otra cosa ahora Que no le ofrecía antes Pero ya por el simple hecho De no tener tanta visita O eso La gente va mucho a las visitas Algo que te digo Si ve que algo Si ve que algo tiene visita Se queda porque dice Si tiene visita es porque es bueno Ahora Si tiene menos O ha perdido visitas Pues piensa que esto ya no es como antes Y entonces ya como que Se crea una imagen de ti Que a lo mejor No te da la oportunidad De conocerte ahora Y se va Entonces pues lo que hay O sea, la gente va A lo que triunfa Los prejuicios Pero bueno Si no te quedas Pues a lo mejor No me No te merezco No sé O no me merece No sé No te quiero No te quiero No te raya Escúchame Antes hemos hablado O has hablado Del tema de Cuando empezó el estrés De la fama De hostia Cuanta presión ¿Cómo lo has llevado? Porque ya te digo Tú llegaste a un punto muy alto Y encima Al lado de Rubius Que también era como Tan extremo lo que Lo que él vivió ¿Cómo lo llevabas tío? ¿Cómo llevaste ese Ese punto? Sí, porque llevaba lo mío Y lo suyo Claro ¿Cómo fueron esos tiempos De máxima fama? Yo entiendo que eso Que la gente Amigo de Rubius Pero me ha tocado ser Amigo De encima del más top Porque todo En YouTube siempre hay grupos De que uno amigo del otro Y triunfa Porque es amigo de tal Pero a mí me ha tocado Pues ser el amigo Del Rubius Entonces Ya sé que ha marcado eso Y bueno Es lo que hay Pero hay otros tipos De streamers O de youtubers Que también tienen amigos Que son graciosos Y tienen su cariño Y también se lo dirán Le dirán Este es que es famoso Porque es amigo de tal Pero claro Yo más me ha tocado Pues eso No, pero más que eso No porque te haya tocado Sino cómo Llevaste el El agobio de la fama ¿Te jodió mucho? ¿Lo llevaste bien? Cuando estabais O cuando estabas tú En lo máximo ¿Tú llegaste a sentirte Muy agobiado? ¿O cómo fue Esa época? Sí, llegar ahí Por ejemplo Al Club Media Fest El mismo día Con las 15 horas de vuelo Llegar ahí Sin dormir Venga Tenemos que ir a tal sitio A una entrevista Tenemos que ir a tal sitio A filmar esto Los otros Ensayos No sé cuánto Pensar lo que ibas a hacer Porque tampoco estaba bien No que sé Yo no soy un showman ¿Sabes? Ni él tampoco El escenario no se lo da bien O sea Estar en un escenario Pues para otros Que se dedican a eso Pero bueno Había que hacer un show En un escenario Y todo eso Pues te agobiaba Y luego La gente en la puerta La gente en la puerta La gente en la puerta La gente en la puerta